¡Suscríbete al canal! Después, el tío roncaba. ¡Ved esto, chaval! ¡Mirad! ¡Wow! Ventana congelada, se nota. No hay sitio para lavarse la cara aquí. Todo el día de hoy, la noche de hoy, todo el día de mañana y la noche de mañana, y solo entonces llegaremos a nuestro destino. ¡Wow! ¡Wow! Estamos en temperaturas jacuzianas. Vladivostok, empezamos aquí, estamos aquí. Esto es la frontera, esto es China, estamos cerca de China. Pero ampliando, chaval, mira lo que llevamos. Estamos por aquí, primera parada es aquí. Y ampliando más todavía, estamos por aquí, y voy a terminar el transiberiano, aquí. Es inmenso, este país es una puta locura. Este es el plan ahora. ¿Cuándo ha quitado el pasillo? ¿Por qué? Solo hay un cargador en la habitación, está de abajo, para cuatro personas. Parece que tenemos paradita, y un pueblito enano. Vale, hay una app, ¿no? Donde compré los tickets, y donde tengo los tickets, es la app oficial de los trenes de Rusia. Aquí puedes ver, train route, y se carga y te pone cada parada. ¿A qué hora llegamos? ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Y qué hora arrancamos? Creo que estamos en esta. Y según esto, vamos a estar tres minutos aquí, vamos a comprobarlo. A las 10.33, tendríamos que arrancar. Más puntualidad que los alemanes. Están locos, las 10 y media, y aún siguen sobando los cabrones. Tengo ganas de cagar. Creo que va a ser la primera vez cabrándolo en un tren, ¿eh? ¡Me cago en la hostia que el frío entra por los días! Vale, os digo, no ha estado tan mal, ¿eh? Está bastante limpio, ¿eh? A gustito, la verdad. En fin, luego, bueno, tienes aquí agüita. Salen chorritos chiquititos por regular la temperatura. Jabón. A ver, de culo. A ver, va a secarse las manos. Aquí para... Yo creo que esto es para un bebé, para cambiar a un bebé. Podría ser, no sé, aquí para colgar chaquetas, lo que sea. Y... Pues ya está. Básicamente, básicamente es eso. Ah, y el papel hay que tirarlo ahí. No se puede tirar por el tren. Aquí también se pueden ver todos los horarios. Está en ruso y en inglés. Próxima parada larga en Belogorsk a las 5 de la tarde, que va a durar 37 minutos. Ahí sí me bajaré el tren y voy a tratar de comprar algo en la estación. Te pone la estación, la hora de llegada, el rato de parada, la hora de salida y la hora local y la hora de Moscú. Este va a ser mi desayuno. Barra comida a las 11 y media de la mañana. No está mal igualmente el puré de patata este. Y esto y fideos va a ser mi dieta durante todas estas dos semanas siguientes. Vale, parada de 15 minutos, son laguna. Vamos a sumarnos afuera para ver qué temperatura hace. Qué guapo. Tiene pinta de ser una estación grande, ¿eh? Sale todo el mundo a fumar. Aprovechan que hace buen tiempo y tal. Y pues lo mismo hago yo. Bueno, yo solo quiero fumar, pero a estirar un poco las piernas. Según mi móvil hace 21 grados. Pero no se siente tan frío, ¿eh? Agua caliente puedes consumir toda la que quieras, gratis, pero el agua fría, si quieres hay que comprarla. Es con gas este agua, ni siquiera es natural, tío. Definitivamente en la próxima parada tengo que comprar. Pero son todos, todo el mundo quiere ayudar. El chico ese en cuanto ha visto que no nos entendíamos con la otra, ha venido y con su par de palabras ahí trataba de traducirnos y tal. Todo el mundo, todo el mundo aquí, los que conoció, tratan de ayudar. No nos entendemos nada, ¿no? Pero lo intentan, lo intentan. Tiene buena pinta el pueblito este. Vale, es hora de irnos de excursión, amigos. Estoy en el vagón número 10, de los primeros. Aquí más para allá no se puede pasar. Y voy a tratar de llegar al restaurante. ¡Qué frío hace aquí, chaval! Esto tiene pinta, podría ser primera clase. A ver si estuviera alguna puerta abierta a la que pudiera sumar. Pero no, mucha privacidad por aquí. Este vagón también es bastante distinto. Es como más de madera. ¡Wow! ¡Ojo a este baño! ¡Cómo allá! ¡Wow! Esto no tiene muy buena pinta. Bueno, aquí nos vamos. Esto sí podría ser primera clase. No, cuatro camas. No, no es primera clase. Anda, aquí he llegado al restaurante. Aquí está. Oye, muy good vibes, ¿eh? Este vagón. Bien soleado, muy luminoso, muy espacioso. Es que no sé por qué en nuestro cuarto quieren tener la persiana bajada todo el rato. Esto sí tengo que decirlo. Esta experiencia, compartirla con al menos una persona más, con un amigo. Yo creo que tiene que ser por tres. Mucho más guapo. Sobre todo también aquí que no puedo comunicarme en ruso, ¿sabes? Es como muy solitario. Mañana voy a intentar trabajar aquí con el ordenador. A ver si puedo, a ver si me dejan. Me compro una bebida, una comida aquí y me paso aquí tres o cuatro horas. Bien, bien, me ha dicho que sí puedo trabajar con el ordenador mañana. Eso es. Además, con entusiasmo me lo ha dicho. Qué huecas, qué simpático, coño. Ok, esto sí es tercera clase. Wow. De viajar en esa clase sí que no tengo ganas, ¿eh? ¿Esto por qué no se abre? ¿No se puede ir más para allí o qué? Nada, que no vamos, volvemos. En la entrada de cada vagón está como el cuartito del responsable del vagón, por así decirlo. Y ahí descansa y lo puedes encontrar siempre. Te pueden vender algunas cositas básicas, como agua o alguna cosa más así. Y cualquier cosa que necesites, pues ellos te ayudan. Bien, si sabes ruso, claro, si no sabes ruso, pues no te pueden ayudar. Wow, cuánto movimiento aquí, chaval. Estoy en Belogorsk y hace menos 17 grados. Mirad esto. Wow, me suena mucho esta parada, ¿eh? Creo que esto lo vi en un... Esta parada la vi en un vídeo de Bald and Bankrupt. Deberíais de verlo. ¿Este quién es? ¿Talín o Lenin? Yo es que no entiendo mucho. Yo digo Lenin. He comprado un litro y medio de agua, unos croissants para desayunar, unos panes que no sé con qué y unos fideos más. Y no he comprado más porque he estado haciendo una cola tremenda. Porque, pues, vamos lento, ¿no? Si no nos entendemos. Y por hoy tengo suficiente. Buah, chaval. Probablemente se llenará, ¿no? Pero por unos minutos voy a tener la cabina pa' mí solo. Vale, otra cosa curiosa que he descubierto. Estaba mirando Google Maps porque no hay muchas otras más cosas que hacer con la poca conexión que hay. Por aquí por donde nosotros estamos, ¿no? Y digo, mirad, China. Carreteras, 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 carreteras. Allá, tome. Cruzamos a Rusia. Esta es la frontera. Siberia. Una carretera. Una sola carretera para cruzarse toda Siberia. Amigos, son las 11 menos cuarto. Es una parada de 15 minutos, creo, en tinda. No quiero hacerme ilusiones, pero llevamos 10 minutos de 15 de parada. En 5 minutos nos vamos y nadie ha invadido mi cuarto. Nos vamos en cualquier momento a escuchar el piiim. We're moving. Nos estamos moviendo, ¿no veis? ¡Vamos! Triunfada máxima, chaval. A ver, asteriscos. Va a haber dos paradas más, creo, durante la noche en las que se puede subir gente. Pero, bueno, como mínimo, mínimo voy a tener una hora aquí, solo. Y cuando se suba a otra gente, si es que se suben, estaré ya durmiendo y nadie me va a molestar. Segundo día sin ducharme. Por lo menos voy a cepillarme los dientes, que ayer tampoco me los cepillé. Por suerte, de limpieza no me puedo quejar, ¿eh? He visto que limpian el tren y el baño muy a menudo, varias veces al día. Mirad, de hecho, aquí lo pone. Car cleaning schedule. Cada día, cuatro veces. Vale, ahora sí. Segunda noche en el transiberiano empieza. Me voy a dormir con el camarote entero para mí. A ver si no me despierto a mitad de la noche con gente nueva entrando. A dormir. A dormir.